Es hermoso estar participando en este evento, ser parte de este evento, que finalmente se esté materializando, que estén todos ustedes acá. ¿Qué es el aceite de cannabis? Porque empecemos sobre lo concreto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de aceite de cannabis? El aceite de cannabis es una preparación que se hace básicamente de la planta de marihuana. Es una planta que viene acompañando a la humanidad desde hace miles de años que es una planta que si la usamos bien, que si la usamos con cuidado, que si la usamos en una relación de respeto mutuo, nos puede hacer muchísimo bien. Estamos hablando de la planta, no es que el aceite es una cosa y la planta es otra. El aceite viene de la planta y la planta es una sola. Existen miles de variedades, pero estamos hablando de la famosa planta de marihuana. De la planta lo que se usa para hacer el aceite, esto es como un zoom de una flor de cannabis. En la flor de cannabis lo que encontramos son estas formaciones glandulares que se llaman tricomas y ven que son como un chupetín que tiene una cabecita. Esta cabecita, este extremo contiene toda la magia. Ahí están los cannabinoides. Pero ahora la pregunta es, ¿qué son los cannabinoides? Bueno, los cannabinoides son sustancias que impactan en nuestro sistema endocannabinoide. Son sustancias que pueden estimular los receptores de este sistema. Y que, por supuesto, nosotros los producimos y es fundamental también hablar de esto, ¿no? Es fundamental estimular las buenas prácticas en torno a la calidad de vida. O sea, yo no le puedo pedir al cannabis que haga magia y de repente me haga súper bien si estoy durmiendo cuatro horas y me armo una agenda de 20 horas al día, ¿no? Pero además de los endocannabinoides también existen los fitocannabinoides que son los cannabinoides que están presentes en la planta y son esas moléculas que cuando nuestro sistema endocannabinoide no da abasto y los endocannabinoides no pueden estimular suficientemente los receptores de tipo cannabinoide tenemos la magia de la naturaleza para ayudarnos en los fitocannabinoides. El CBD, la vedette del uso medicinal y el THC, la vedette del uso recreativo. Este cannabinoide trascendió como si fuera la única molécula medicinal que tiene la planta del cannabis y esta como la molécula prohibida, como la molécula del demonio, más o menos. La realidad es que las dos tienen propiedades medicinales y no son los únicos cannabinoides que están contenidos en la planta. Tenemos que empezar a hablar de uso terapéutico de cannabis y dejar de continuar con esta herencia del prohibicionismo de separar el uso medicinal del uso recreativo porque eso ya nos quedó viejo. Entonces lo que encontramos en la posibilidad de hacer extractos de planta entera justamente es el efecto séquito, que es el efecto de la asociación de componentes, que es la clave de todo. Si estamos acá hoy es gracias al efecto séquito. Si la planta generó todo el movimiento social que está generando es gracias al efecto séquito. Entonces, ¿hay un solo tipo de aceite? Indudablemente no. Hay muchos tipos de aceites. No es que es el aceite de cannabis, que voy y busco y todos los aceites de cannabis van a ser iguales. Los aceites de cannabis varían según los métodos de preparación, varían según la genética que estoy usando para elaborarlo, varían según el momento de corte de la planta, varían según un montón de cosas. A veces hay que armarse de un poco de paciencia, pero la verdad que la planta es muy generosa y habilita a hacer muchas formas de preparación de aceite, que no haya un solo tipo de aceite. Plantas existen miles y entonces eso expande las posibilidades. Me parece que la clave de todo esto son las asociaciones civiles canábicas. Existen miles de usuarios que se van agrupando en todo el país. Existen miles de personas que hacen una experiencia compartida en torno al uso de cannabis. El tema del aceite de cannabis, me parece que esto es muy importante, es una medicina personalizada. Es decir que dos personas con un mismo diagnóstico no necesariamente van a tener que utilizar ni la misma planta, ni la misma dosis. Es una medicina personalizada que requiere de paciencia. La forma más adecuada de hacerlo es generar una metodología, una metodología que establezca un punto de inicio, cómo voy a iniciar ese tratamiento, cuáles son los objetivos que voy a buscar en ese tratamiento, porque es fundamental que los objetivos sean realistas. Y luego una forma de poder valorar que eso me está haciendo bien. Pero para eso necesitamos justamente volver al cuerpo y darnos el espacio para poder valorar lo que está sucediendo. Y eso me parece que es un ejercicio importante para hacer. Pero es fundamental en una medicina personalizada. No se puede una medicina personalizada sin persona. Entonces, empezar con una dosis subterapéutica. Si la dosis todavía no me está haciendo nada, no pasa nada, porque ustedes piensen que para hacerlo hay que hacerlo bien. Paciencia, fundamentalmente por sobre todas las cosas. Ratios 1-1, cuando hablamos de ratios 1-1, ¿de qué hablamos? Hablamos de las plantas que más efectivas han sido en este camino. Y son las plantas que, además de CBD, tienen THC y que lo tienen en una relación equilibrada. CBD más THC en relación equilibrada es una gloria. Pero si la persona tiene antecedentes de alguna cuestión que haya afectado a la salud mental, vinculada al cannabis, por ejemplo, crisis de ansiedad. Bueno, empezamos con una variedad con un poco más de CBD. No pasa nada. Entonces, básicamente, ¿cuál es la dosis? La dosis es personalizada. Me encantaría, entiendo que muchos de ustedes estarán acá esperando que les diga 5 miligramos a la mañana, 15 a la noche, 20... No, discúlpenme, tenemos que cambiar de paradigma. Ya fue. O sea, la dosis es personalizada. ¿Y cuál es la dosis más efectiva? La más baja posible. ¿Por qué la más baja posible? Porque cuando hablamos de cannabis, en cannabis siempre menos es más. ¿Saben por qué? Porque si yo uso una dosis muy, muy alta, hay casos que necesitan dosis altas y los niños generalmente necesitan dosis más altas porque no tienen el sistema endocannabinoide tan desarrollado. Pero si uso una dosis muy, muy alta, lo que hago es impedir que mi sistema endocannabinoide funcione. Porque ¿para qué voy a producir endocannabinoides si vienen todos de afuera? En cambio, si uso una dosis más bajita, lo que hago es establecer una sinergia entre los fitocannabinoides de la planta y la producción de endocannabinoides. El sistema endocannabinoide funciona mejor. Me parece que es hasta político, ¿no? No esperar que venga de afuera, poder activar los propios mecanismos para estar bien. En general, lo que hacemos, a mí la vía que más me gusta es esta. El extracto de forma sublingual, una gota debajo de la lengua, tarda más o menos media hora en empezar a hacer efecto y el efecto dura aproximadamente entre 6 y 8 horas. Entonces, en general, depende la situación de salud, porque obviamente si tengo insomnio ¿para qué voy a tomar cannabis a la mañana? Pero generalmente con hacer 3 tomas al día va bien. Iniciar la toma de aceite por la noche. ¿Por qué por la noche? Porque el aceite a veces me puede, uno de los principales efectos no deseados es que puede producir algún mareo. Empecemos por la noche estando acostados. Después, en general, iniciar el cannabis con la compañía de alguien de confianza. Importante, ¿sí? Y antes de usar cannabis, consulten con el médico. Más cuando tomo mucha medicación o tomo otras medicaciones. No se apuren. Primero, ambiente fresco y seguro. Que no se me contamine, que esté bien. Después, que la pipeta no toque la mucosa. Porque si cada vez que voy a tomar el aceite me toca la mucosa y se me va a contaminar el frasco. Si cambia el color, si cambia el sabor, si el aceite está diferente, consulten con alguien que tenga experiencia en el tema. Vuelta, otra vez, la importancia de los activistas que siempre tanto nos bancan y nos enseñan. Consulten con alguien, no lo tomen. Si cambió el gusto, más que nada. Y algo que siempre nos consultan, que se asustan. Quédense tranquilos con el tema de qué pasa si el aceite se puso todo duro. El aceite de coco, cuando lo guardo en la heladera, se solidifica. Pero no pasa nada. Eso no tiene ningún... No hay ningún problema con eso. Lo que tengo que hacer es darle un poquito de calor. Una buena forma de darle un poquito de calor es poner un poquito de agua caliente en una tacita y pongo el aceite ahí adentro dos minutitos para que recupere temperatura ambiente y el aceite de coco ya no esté sólido. Nada más. ¿Por qué vale la pena cambiar los métodos de producción? Porque está bueno volver a la naturaleza. Tenemos un planeta que está en crisis climática y no tenemos conciencia de eso. Y el cannabis se ha transformado en una puerta de entrada a la naturaleza. Porque las personas, cuando empiezan a cultivar cannabis, empiezan a reconocer los tiempos de la naturaleza. Empiezan a conectar con su propia naturaleza. Empiezan a sensibilizarse en relación a la naturaleza. Y eso también es salud. Entonces cuando me preguntan qué es el aceite de cannabis, me parece que indudablemente es mucho más que un frasquito de gotitas con gusto a hierba. Así que bueno, esto era lo que les quería contar. Muchísimas gracias.